Está con nosotros Gustavo Bernardes, el exdirector de deportes de nuestra universidad. Perdón, Darío Bernardes, ¿cómo hago este cambio de nombre? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, es un placer venir acá. Y bueno... No me diste la confianza para cambiarte el nombre. Creo que cuando era chico me iban a poner Gustavo, mirá como mi mamá, mirá como sale toda la cuestión. Intuitivo fue esto. Intuitivo, sí. Bueno, contanos del presente del deporte en la universidad. La verdad que estamos muy felices por el presente que estamos afrontando, esto viene creciendo año a año. Nuestra universidad se ha posicionado dentro de lo que es la ciudad, en la provincia y hasta a nivel nacional con distintas actividades deportivas en un plano muy alto. Dentro de la ciudad somos una de las instituciones con mayor cantidad de disciplinas deportivas que desarrollamos. Eso es muy bueno, pero muy bueno. Así que bueno, la posibilidad de venir acá, de poder visibilizar todo esto que se está haciendo, porque es un área de servicio, la dirección de deporte. Que la verdad que contamos con un apoyo muy grande de la Secretaría de Bienestar, a través de Fernando Moyano y Sandro Oviedo. Se vienen trabajando mucho y bueno, son importantes estos espacios para que la gente pueda conocer cómo venimos trabajando en las disciplinas deportivas. Concretamente, ¿cuál ha sido el crecimiento que ha tenido en los últimos años? Si uno tuviese que hablar de hitos importantes. En líneas generales, nosotros nos hemos dividido en áreas de trabajo y marcamos mucha tendencia también a nivel nacional de las actividades universitarias. Vamos a distintos eventos y encuentros con otras universidades y cuando nosotros les comentamos, por ejemplo, tenemos un área de olimpiadas especiales con los chicos de discapacidad. Y dicen, no, uy, qué bueno. Sí, es una actividad sistemática nuestra de martes, jueves y sábados. Tenemos el equipo de los halcones, que es un equipo de sillas ruedas que son excelentes. Que hemos tenido la colaboración del rectorado el año pasado como para invertir y proveerle las sillas ruedas, que no son baratas. Y casualmente el domingo pasado estuvieron presentándose en nuestra universidad. Y todas cuestiones que todas las universidades por ahí no lo tienen. Una importante tarea de inclusión. Totalmente, totalmente. De contención, de dar la oportunidad de incorporar proyectos nuevos, ideas nuevas. Sí, sí. Hoy en día se le da un espacio muy grande a nuestra universidad, a las actividades con discapacidad. Así que, bueno, estamos muy felices en eso. Y esas pequeñas cosas marcan mucha diferencia. Pequeñas o grandes cosas, ¿eh? Sí, 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 sí. Es valiosísimas. Bueno, el deporte federado, ni hablar, tenemos 12 deportes a nivel federado que compiten a nivel local, provincial y nacional. De los cuales de ahí son 26 disciplinas que tenemos en nuestra actividad. Es muchísimo. Y también tenemos lo que es un área fuerte nuestra que es con la comunidad universitaria. Con los estudiantes, con los docentes, con los no docentes, con los graduados que también le hemos brindado el espacio de incluirlos en todas nuestras actividades. Así que, bueno, la dirección de deporte año a año va creciendo y, bueno, es importante rescatarlo. Los Juegos Universitarios Regionales que se van a desarrollar en octubre en la Universidad Nacional de Río Cuarto se vienen a sumar a esta multiplicidad de actividades. Sí. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo ocurre? Nosotros venimos participando todos los años en los distintos eventos que se van haciendo a nivel nacional de olimpíadas. Son como las olimpíadas a nivel mundial, con 16 deportes, con todas las actividades, masculino, femenino. Y, bueno, nosotros venimos participando en Paraná, en Córdoba, en Santa Fue el año pasado. Y a medida que fueron pasados los años fuimos teniendo mayor cantidad de chicos que participaban. Y, bueno, ahora dos semanas recibimos el llamado, fue el secretario y el subsecretario, la invitación para ser formalmente los organizadores de este evento. Son 1.500 alumnos de nueve universidades nacionales del país. Es un movimiento muy grande y la verdad que estamos muy contentos de recibirlo y una expectativa muy grande a ver cómo lo llevamos adelante. La universidad nunca había sido sede de unos Juegos Nacionales a este nivel. ¿Cuáles son los objetivos que nuclean a esta actividad? Por sobre todo la cosa, la integración. El deporte es una herramienta de integración social que no es fácil encontrar en alguna otra actividad. Te relacionas con chicos de otros lados, de distintas provincias, de distintas carreras. Y los vínculos que se generan son lazos que son muy difíciles de encontrar en otras disciplinas o en otras actividades. Enriquecedores, porque se genera toda una camaradería. 100%, 100%. Propio del deporte, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, va a ser una experiencia, la verdad que muy buena para nuestra universidad. Bueno, Darío, un placer tenerte acá. Contanos entonces, ¿cuáles son las disciplinas en las cuales van a competir en esta época, en octubre? En octubre tenés todo lo que es natación, fútbol masculino y femenino. Son 12 las disciplinas, ¿no? Son 12 las disciplinas, ¿no? Contempladas por estos Juegos. Exactamente, son 12 y que se terminan transformando en 19 porque tenemos, por ejemplo, fútbol masculino y femenino, fútbol masculino y femenino, básquet masculino y femenino, tenis, tenis de mesa, ajedrez. La verdad que va a ser muy movida la actividad que vamos a tener y, bueno, los vamos a tener dentro de nuestra universidad y vamos a estar muy contentos. Estamos hablando de una instancia que va a ser primero regional, pero una vez concluida se va a convertir en nacional. ¿Cómo se llega a esa segunda etapa? Nosotros en marzo estuvimos representados en las finales universitarias con el equipo de tenis de mesa que, la temporada anterior, ganamos la fase regional en Santa Fe. Es una instancia muy linda donde tenés la posibilidad de visibilizar lo que se viene haciendo y, bueno, que vas ganando los distintos espacios. Esta sería la instancia regional clasificatoria para ir a los nacionales finales que se harían en Córdoba el año que viene en la época de marzo. Darío, te comprometemos a vos y a tu equipo de trabajo a acercarse en lo sucesivo con toda la información que hace, por supuesto, al acontecer deportivo en la universidad. La verdad que estamos muy felices de este espacio y, bueno, vamos a venir para poder transmitir todas las actividades que hacen los chicos. ¡Gracias!